J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¡Sueve, corre, corre! Una J de B que se te abre la puerta J de J de J de B Ahí está. Quieran filmarlo J, 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 D, B